La gente es un espectáculo, elabora con toda la mayoría de la gente que realmente necesita. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, una panadería muy particular esta. Sí, las cosas que nos sobran del otro día, o también ponemos pan fresco y todo para que la gente pueda venir a retirar. Bueno, sabemos que hay mucha gente que realmente lo necesita y damos la oportunidad para que puedan llegar a tener un pedazo de pan en su casa, galletitas, pizza. Lo que tratamos de poner es en una caja para que la gente humilde pueda venir a buscar algo que nos sobra. A ver, la caja. Permiso. Llevalo si lo necesitas. Lleve solo lo que precise. Recuerde que hay otras personas que también necesitan, solo para personas de escasos recursos. La gente realmente se lleva lo que necesita. No se abusa ni nada. Se lleva realmente lo que necesita en el día. Porque saben que al otro día va a venir y se va a poder llevar otras cosas también. ¿Notás que cada vez son más los que vienen a buscar algo de pan? Sí, cada vez son más. Me ayuda porque por lo menos te lleva pan, que es un momento difícil, ¿no? Esto viene bien. Sí, muy bueno. Para mí me parece muy bien porque hay gente que de verdad necesita y ven que pasa esto, bueno, se lo lleva. No hay plata. Por lo menos acá ponen una cajita y si lo necesitas lo llevas. Está bien. Me parece muy bien. ¿Un momento de muchas necesidades? Y la verdad que sí. ¿Te vas contento con esto? Sí, ahora sí, muy contento. Me voy a disfrutar esto con unos buenos mates. La gente venía a pedir y siempre en la panería algo se les dio. Pero bueno, como vimos que había personas que por ahí les daba pena pedir, entonces la idea surgió de la dueña, de Silvia, que dijo, bueno, vamos a hacer una cajita donde la gente ya no le dé vergüenza ir a pedir y agarrar lo que precise. Ya los conocemos los que vienen a pedir, entonces agarran y se van. Igual hay mucha gente, digamos, de otros lados que no conocemos que vienen a pedir. Yo veo a la nochecita que se acerca gente humilde y busca. Busca el pan, ponen pizza, ponen facturas y también ponen pan negro. Sí, bárbaro me parece. Tenemos que ayudarnos en estos momentos difíciles. Hay que ayudarse, hay que salir adelante. Me parece genial. Yo creo que muchos deberíamos seguir el mismo ejemplo, viste, qué sé yo. Por ahí no en nuestras casas, pero sí en otros negocios como este, que vos venís, dejá lo que podés, lo que sea, y la gente que lo necesita lo retira. Incluso hay gente que a veces viene a comprar por ahí y desea ponerlo dentro de la cajita. O ayer, por ejemplo, vino un señor que dejó una cajita de alfajores para dejarlo dentro de la cajita. Son gestos que también la gente como que se va integrando a apoyar la cajita solidaria. Por supuesto, el ideal sería que muchos de otros comerciantes hicieran exactamente lo mismo, porque siempre hay un exceso de producción. A todos acá nos ponen contentos de hacer esto, que lo hacemos todos los días, todos los días lo hacemos. Es una forma maravillosa de poderle colaborar a alguien, por supuesto, pero lo ideal sería que no pasara esta situación, que todos pudiéramos tener un equilibrio entre la economía, por lo menos. Siempre hay algo, así que siempre por ahí, cuando uno por ahí necesita, nos pagan o algo, siempre ella colabora, la verdad que vale.